¿Sabías que La Michoacana no tiene dueños? Aunque la fundación de La Michoacana sí se le atribuye a alguien llamado Rafael Malbafón y en el INPI la marca La Michoacana pertenece a alguien llamado El Gutario Oseguera, tan solo en el INPI hay 235 marcas aleatorias relacionadas a La Michoacana. Actualmente hay tres principales empresas que se pelean el nombre La Michoacana y son Heladerías La Michoacana, Paleterías La Michoacana y La Nueva Michoacana. Esto debido al mal uso de la marca que ha traído consigo múltiples conflictos legales y que cuando alguien quiera abrir una heladería le quiera poner La Michoacana. Tanto así que La Michoacana ha llegado a lugares como Dubái con su propia heladería. ¿Y tú, sabías este dato curioso de La Michoacana?